Lo que ellos nos están pidiendo es que podamos nosotros trabajar fuertemente en una coordinación única con los diferentes municipios, con el Estado y con las empresas para poder generar mejores condiciones de seguridad en los trabajadores, en sus colonias, en sus municipios y también en los alrededores de la empresa. Yo creo que entre más preparados nosotros tengamos a la gente, vamos a tener una mejora en cuanto a los salarios. Creo que lo más importante es que hoy ellos tienen una gran oferta de trabajo en la parte técnica y nosotros tenemos que estar preparando ese capital humano que al año podrían ser 20.000 nuevos técnicos. Buscamos una sinergia importante con la formación educativa. Creemos que si nosotros fortalecemos el orgullo de un joven o de una joven para que pueda haber una carrera técnica como una herramienta y como una posibilidad de que curricularmente le pueda ir mejor y que acabando la preparatoria pueda tener una oportunidad laboral sin abandonar su sueño de una ingeniería, de una licenciatura, de cualquier otra carrera profesional. Pero la parte técnica le ayuda a poder conseguir también una oportunidad de trabajo terminando la preparatoria. Hay que por supuesto crecer la red que tenemos en Nuevo León de los CETI, CETI, CONALEV, CECITES, junto con la Álvaro Obregón de la Universidad Autónoma de Nuevo León para poder generar mayor cantidad de preparación técnica en los jóvenes del Estado de Nuevo León. ¡Gracias!